¿Qué es la vialidad en Quito? Luego necesitamos mejorar la calidad del transporte público también y para eso necesitamos hacer algo que se llama la caja común. Significa que ya ninguno de ustedes va a tener que ir pagando el bus, sino que a través de unas tarjetitas electrónicas ustedes van a pasar en el bus solamente tocando con su chip o con su tarjeta. Ya no necesitan tener dinero en efectivo. Luego tenemos que trabajar en una cultura en donde la bicicleta vuelva a ser otra vez un transporte importante. En mi proyecto tengo la ciclovía más grande de toda América Latina que empieza en Carcelén y termina en Quitumbe porque necesitamos una movilidad alternativa. Necesitamos los peatones, los que desean utilizar la bicicleta, los que desean utilizar el transporte público y los que andan en auto. Por eso necesitamos convivir entre todos y hacerlo de una buena manera. La única manera de eliminar ciertos contaminantes en nuestro medio ambiente es utilizando, como en otras partes del mundo, vehículos que solo tienen una etapa de duración, que es entre 10 y 15 años. Los automotores más antiguos que esos tienen que salir de circulación porque tenemos que privilegiar nuestra salud. La contaminación es muy grande. En el pico y placa, por ejemplo, tenemos que eliminar las zonas verdes. Entonces eso le impide el flujo continuo vehicular a la ciudad, a los autos. Entonces eso lo vamos a eliminar. No van a haber zonas verdes. No van a haber zonas verdes.